¡A mi! ¡A mi! ¡A mi ocio! Aquí tenemos a la Popis. Popis, saluda, dile solo. Ella está bien indignada. Vean, escúchenla. Pero no gruña tan feo. ¿Saben por qué lo hace? ¿Por qué gruña? ¿Por qué? Ah, me está diciendo que porque Vity ese va a ser, dice Humilita. ¡A mi! Nuestro Vity es nuestro niño. ¡Tú también eres Armin! Sí, de hecho, ella es la que trae el collar morado. Pues es a mí hecha y derecha. ¡Ay, ya, ya! ¡Compártese! ¡Mira, mira, mira ya! ¡Ay, sí! ¡Estás bien indignada! ¡Ya, cálmese! Bueno, a mí, ¿cómo están todos? Permiso, trudanza. Sí, tengo mucho pío. Permiso, trudan. Añonceo, a mí, ¿cómo están? Pues aquí, aquí yo con la indignada. No, de verdad, este, ella siempre será así de feliz. Ella siempre estará llorando. ¡Ay, sí! Es la niña chiquiada. Bueno, mami, les tengo muchas noticias. Esta ya me va a tirar la cámara. Niña, la cámara no se tira, no se tira. La detengo. Quiere tirarla. Bueno, chicos, les voy a comentar algo. Chicos y chicas, porque niñas, pues, poder también niños, ¿verdad? Y yo estoy siendo puras niñas, ¿verdad? Estoy tan acostumbrada, hasta hijas tengo puras hijas. Bueno, ya se ha ido casi dos minutos en decir a la gruñelita. Véanle, está indignado. ¡Ay, sí! Güey, si supieran qué rico huele. Huele a puro talco porque la acaban de bañar. Se fue al salón de belleza. Por eso, ven que traía hasta esta cosita aquí. ¡Ay, sí! ¡Qué indignazo! Bueno, déjenles cuento. Tenemos mucho mensaje a mí. Tenemos mucho mensaje. Es que se movió el mensaje. Ese mensaje que tengo que darles es de BTS. De nosotras y todos. Entonces, tenemos que ponernos pilas. ¡Pilas! 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 ¿Verdad, Popis? Mira, nos vamos a dibujar un poquito más. ¿Cómo le hacemos para que salgas a cuadro? Porque está muy alto el celular. No sales a cuadro. Así, mira. ¡Ay, sí! ¡Ay, si tú quieres salir! Bien que buscaba dónde salir. ¡Te caché! Ya casi tres minutos enseñando a la Popis indignada. Bueno, les voy a platicar. A mí, he estado... Antes de dar noticias de BTS, he estado... Yo también ando indignada. Pero por ustedes. Y no se los chateo a todos. No estoy diciendo que todas. Pero la mayoría que me ha hablado empiezan con sus chipeos. Esos chipeos están dando mucho problema a BTS. A tal grado que llegó hasta el servicio militar. O sea, imagínense. Dejen bajo a la indignada. Ya te puedes bajar a la indignada. Muy bien, gracias. Es verdad. Están dando mucho problema a BTS. Hasta el servicio militar llegó. Ustedes van a decir... Uy, ya viene otra vez. Bien, ¿qué le gusta la chiva frita? A tal grado que me enteré que de todo creyeron que iban a afectar a BTS. Pero le escribieron al servicio militar que separan a Jimin de Jungo. Que porque... Que cómo es posible que lo iba a pervertir. O sea, disculpen la palabra. Pero así, literalmente. Y más palabras que no puedo mencionar. O sea, y otras a favor de Jimin. Y otras a favor de Jungo. Pero siempre... Miren, miren, ya viene. ¿Quiere subir? Súbete, pues. Vente, súbete. Una a favor de Jimin. Otra a favor de Jungo. Pero les voy a platicar. ¿Qué está pasando aquí? Resulta que... Me enteré que mandaron cartas al gobierno para que los separaran. Si saben que pueden causar hasta dos años de cárcel. O sea, no se dan cuenta a la magnitud que están llegando. Si son ARMY, debemos de ser OT7. ¿Cómo así que separemos? No. Muy mal. Y eso es indignante. Enterarme y enterarnos de esa manera. Gracias a Dios, los mismos del servicio militar decidieron que prácticamente iban a investigar quiénes mandaron eso para irse contra esas personas. Así que, agárrense todas las personas que quisieron dañarlos porque les salió el tiro por la culata. ¿Qué significa? Que van tras de ellos. No afectaron a BTS porque es obvio que no iban a hacer caso a esos chismes de chipeos. ¿Qué les digo? No lo hagan. Afectan. Oigan, ¿cómo meterse hasta el gobierno? Esto no tiene ya cavidad en su cabeza. ¿Cómo es posible que yo estoy en un live? Se están peleando. No, es que ellos andan. No, es que ellos andan. No, yo soy yiyu, ¿sabe qué? Yo soy taitucto. ¿Qué es eso? No, no, no. Muy mal. Nosotros debemos de demostrar que somos fieles a ellos. Somos OT7 y somos para apoyar a los siete. O sea, sí, jalón, jolonzote de orejas. O sea, y me siguen diciendo que todavía les llegan a esta altura que no son ARMYs si no compran un ARMY BOOM, un ARMY. Tengo años diciéndoles. ARMYs son desde que quieren a BTS y no hay bebé ARMYs. Todo eso quitemos. Apoyémonos, ayudémonos. Somos una familia y estamos para ayudarnos y apoyarnos. Y ahorita más se necesita la unión ya que ahorita BTS van a entrar y sí, sí entran antes del 13. Pero muchas dudas me han preguntado y por favor anoten en el comentario aquí, anóteme, pregúnteme lo que quieran y yo les voy a contestar. Y si es posible les hago un video especial. Pero todo lo que tengan duda con gusto yo se los voy a contestar. Entonces, todo lo que me quieran preguntar con gusto les voy a contestar. Y de dónde son también anótenme de dónde son y de y siendo OT7 cuáles quienes son sus vallas. ¿Por qué? Porque es muy interesante. Pero dejemos a un lado el chipeo, por favor. No afectemos a ellos. Ellos ya van a entrar y ese año y medio necesitamos stream al 100%. Si no hacemos stream ¿Quién los va a apoyar? Necesitamos demostrar que ARMY se está. Oigan, no sean tibios. Tanta ARMY que hay ahorita andan ahí plameándole vota a otros grupos y va a regresar mi tese. Ay, yo siempre he sido ARMY. Demuestren que son ARMY siempre y no anden con eso. Sí pueden hacer lo que quieran pero no anden hablando mal de BTS. Me topo en mis likes y hasta hablan mal de ellos. Yo era y ya no soy así bien indignadas. Y al rato estoy segura que esa persona que lo dijo Ah, no, yo siempre he sido. No sean tibios porque los tibios serán escupidos. Así que demostremos que somos ARMY realmente y somos unas personas fieles y apoyaremos a BTS forever and ever. ¿Ok? ¿Entendido? Y estos siete minutos que se han ido para jalón son jalón de oreja porque sí han dado muchos problemas. Ahora, voy a hablar algo muy serio. El iPod. Dios mío, ¿cómo es posible? April iPod como yo le digo, ¿cómo es posible que en el aeropuerto? O sea, que ya ARMY, no hagan el ejemplo en otros países. Jungo ya se iba a caer dos veces. El primero porque hacía sus reverencias, se destantió, no lo tocaron, dicen que lo empujaron. No, él hace su reverencia y se destantió, pero se pudo levantar. Pero la otra, todas las ARMY se le vinieron encima. Yo admiro, pero admiro al guardia que con las dos brazos hizo, hizo, eran una bola de ARMY y las hizo al lado, qué fuerte totote. Y seguían caminando hasta llegar al carro. No podían subir al carro porque empujaron a uno de los guardias que así se pega en la cabeza, ahí contra el vidrio. O sea, ¿saben qué pasa eso? Que ya la multitud no deja caminar. ¿Saben qué van a hacer? Que VT se entren por otro lado y los escondan y ya no los podamos ver. Tan fácil ARMY, ¿dónde está esa que todos hagamos un listón y pongamos una valla para que nadie entre? Hagamos la ley del listón. Desde hoy hagamos la ley del listón y cada vez que VT se esté, pongamos una valla entre todas con ese listón que nadie pase poniéndonos de acuerdo sin estar grabando. Ellos mismos lo han dicho, somos amigos, somos hermanos, no graben. Mejor díganle, hola, te estoy apoyando y yo me comprometo también. Yo voy a grabar si ellos me lo permiten, pero si no, no voy a grabar porque son mis hermanos. Son mis hermanos y acuérdense que yo soy la más chiquita que todos. Entonces, son mis hermanos y yo no voy a grabar y voy a empezar con el ejemplo y yo voy a estar, si ellos me dan la autorización, voy a grabar. Pero si estamos causando un caos que imagínense que pase lo que pasó en Corea, que sin querer queden arrollados y hasta que alguien salga lastimado casi para gravedad, ya ahora sí van a tapar el pozo, pues no, ¿verdad? Deben de cuidar eso. Es que no podían ni caminar, los guardias usaban fuerza, yo no sé cómo hicieron y lograron que chungo llegara el carro y no lo permitamos en otros países. Entonces hagamos, desde hoy entra el listón morado y todos vamos a traer un listón morado para hacer la valla que nadie va a pasar y como educadamente dándole la bienvenida y diciéndole hola, bienvenido. Desde hoy, ¿oyeron? A todo Army Mundial, por eso somos BTS Army Forever OT7. Y bueno, vamos a iniciar estos 10 minutos, fueron de puro regaño, pero es que jalo, jalo, sote de orejas, por Dios. A Namjoon, Namjoon va a viajar, ya está a punto, dice, no sé si le quedó, creo que le quedó algo pendiente o ya viajó, pero parece que va a ser su último viaje y ya va a sacar una sorpresota, faltan como 6 días para la sorpresota, él dijo que no, pero se le salió que era un álbum, sabemos mi hermano y ha de ser un álbum, no me hagan caso, pero es un álbum, así que más o menos creemos que puede salir antes o después de que se vaya, puede que sea, o el mismo 13, pero de que nos van a dar sorpresa, nos van a dar sorpresa nuestro hermano. J-O pronto va a regresar, Jin va a ser el primero, así que Jin viene con todo, haciendo álbum y preparando muchas cosas, que es el que nos va a tener muy contentos, así que ya en 6 meses Jin está de regresas, así de rápido, más rápido que el radio de Chuga, así que nuestro Jin está muy feliz cumpliendo años, pero no se extraña, porque él ama cumplir años como yo, amo cumplir años, entonces pues los felicitamos, hicimos nuestro live, hicimos muchas cosas y estuvimos transmitiendo para mí en lo de Yungu, entonces nuestro Chuga, Chuguita Bebé, ahorita está cuidando rancho, ¿qué significa? gracias a que no puede ir al Servicio Militar, puede cuidar todos los bienes de BTS, entonces como trabaja como horarios de oficina, se está encargando de lo que es la música y el álbum, tiene mucho trabajo, no descansa, y este niño tiene que comer y tiene que alimentarse bien, porque también anda muy trabajador, Chuguita, mucho muy trabajador, porque está haciendo su estilo Servicio Militar como si fuera un trabajador del gobierno, eso es con nuestro Chuga, dejo muchas cosas grabadas y vienen más, así que Chuguita para adelante, Chuguita no se va a acabar, vienen más artistas e invitados, así es, eso es con nuestro hermoso Chuga, si nos vamos, ahora sí, hablando sobre Jean, ¿se acuerdan que les dije que iba a ser sargento? Ya es sargento, Jean ya tiene el rongo de hecho es sargento, ¿cómo ven? Aplausos mundiales mexicanos, todavía para nosotros es cuatro, hoy es cuatro, para Corea ya no, pero para nosotros todavía Jean, ¡seinichu kajamita! ¡seinichu kajamita! ¡sarangue y urijin! ¡seinichu kajamita! ¡siee! ¡seinichu kajamita! ¡felicidades, felicidades! Que Dios te guarde y te bendiga por tu cumpleaños o por tu santo ¡wiii! Tu amiga Sarmis te felicita ¡tú, hermanas! Muy bien, pero como está muy complicado, vamos a cantar las nueve mañanitas tradicionales. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, a los muchachos bonitos como tú, Gin, se las cantamos a ti, despierta, Gin, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Muy bien, pero muchas, muchas felicidades, mi Gin, para ti, porque para nosotros tú hoy sigues cumpliendo años, sí, ya 31 años, qué rápido, más rápido que el rat de chuga. Bueno, pues eso, feliz cumpleaños, y si le hemos felicitado, hasta en mi programa de radio lo felicité, así, en todos lados se ha felicitado. Bueno, qué más les puedo decir, pues tantas cosas que están pasando, Army, y nos tenemos que preparar, porque J.O. viene con todo, él quiere hacer conciertos, así como lo escucharon. Así que vienen muchas cosas, no nos tienden aburridos, porque dejaron muchas cosas grabadas, así que aprovechemos y estar siempre a la vanguardia de todo, y siempre se los tengo a ustedes. Recuerden que me pueden encontrar en todas mis redes sociales, crecemos juntos, así que en Karen Mundial Forever me encuentran en Instagram. Los que me sigan en Instagram los voy a estar etiquetando en los, y lo he cumplido, los etiqueto a todos un buen rato en mis historias de Instagram. Bueno, Karen Mundial Forever, Facebook, YouTube, TikTok, y Instagram, ¿no? Ya dije, me faltó alguien, me faltó uno, ¿cuál? Twitter, retitien, compartan, comenten, porque eso ayuda para que seamos más. Y si quieres, me apoyo, con gusto te apoyo, y nos hacemos pollos. Para todos los también que hacen servicio en el aspecto en comunicaciones digitales, y todo lo que hacen, colaboremos, hay que unirnos, unámonos. Pero ustedes que dan la noticia, ustedes que dan felicidad también, unámonos, háblenme y con gusto hacemos colaboración, y yo tienen todo mi apoyo, ¿ok? A todos ustedes que también se dedican en lo que es comunicación digital, ¿sale? Bueno, este, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Pues J-O está sorprendiendo y van a subirlo otra vez. Ya, ya Jin es sargento, J-O va más. También va a sorprender. Como también nos vamos a ir con Jimin. Jimin va a grabar, va a hacer una colaboración, va a viajar, y vienen más cosas todavía. No sé si ya la hizo, o ya viajó, pero vienen cosas muy buenas, y regresando también. Ya ven que Justin Bieber, ¿lo oyeron? Ah, que Jungo, pero también yo supe que estaba entre Jungo y Jimin. No me hagan caso. Como Ariana Grande, también tiene visualizada para que hagan colaboración. Entonces, lo de Michael Jackson, ni se diga. Todo eso se está programando. No sé si lo hagan después o antes, porque el tiempo se les está yendo muy rápido. Pero de que sí va a haber algo, sí va a haber algo. Ahora, les voy a comentar. Entre menos hagamos amarillismo, es mejor. Por favor. Hay personas que están, que están, oye, es que mira, hay un hate, hay esto. No les hagan caso, ni los mencionen. Al mencionarlos, ya les dieron views, ya los hicieron famosos. Ignoren, no digan y cállenselo. Porque no van a decir, no va a trascender lo que hicieron. Pero como ustedes están diciendo, oye, mira, está hablando de BTS, les das alas. Y ya los hiciste famosos. Así que no, ignorar es lo mejor, para que desde ahí, tumbas el chisme. Desde hoy, hagamos eso. ¿Entendido y notado? Bueno. ¿Qué más les puedo decir? Ya hablé del aeropuerto. Van a viajar los chicos. Taeyeon y Jungoo. No sé si Jungoo otra vez, o ya terminó de hacer lo que tenía que hacer. Jungoo tiene que descansar, ya supe. Pero está bien de salud, nada más que está muy agotado. Y ya tuvieron que canalizarlo dos veces, creo. Pero está bien, gracias a Dios. Él está bien, nada más está muy agotado de tanto que ha trabajado. Ustedes vieron cómo le costaba hasta caminar por la rodilla, que le ha estado doliendo. Pero todo bien, gracias a Dios. Y es que la vez que sí vieron que se quiso como dar un mal paso, porque ahí sí no estaba en el otro, sí como que medio lo empujaron. Pues se da de cuenta, la rodilla como que le reconoció el dolor, pero ya se hizo terapia. No sé si fue en Estados Unidos. Algo hizo y ya vi que caminaba mejor. Entonces, Jungoo seguirá sorprendiendo. Vienen premios grandes para él. Sigamos apoyando a los siete. Muchas felicidades a todos. En verdad me tienen sorprendida. Y bueno, pues como les digo, mis redes sociales están a sus órdenes y ahí compartámosla para seguir apoyando a BTS, ¿ok? Y también, pues ya saben mis redes sociales, se los dije. Y tenemos un grupo de WhatsApp, BTS Army Forever Family OT7. Si quieres formar parte del grupo, dinos. Y con gusto, les mando el enlace. Entran, entrarían al filtro, llenan el formulario. Son de preguntas. Demuestren que son persona física real y ARMYs y automáticamente van a entrar al grupo. Grande, ¿por qué lo hacemos? Para protección tuya y nuestra. Porque no sabemos quién está atrás de ese celular, ¿ok? O ese número. ¿Qué más? Bueno, les tengo la sorpresa que la canción de BTS Army que estoy componiendo muy pronto va a salir. También para decirles que vibremos juntos, vibremos alto. No permitamos que nos dé el bajón. No dejemos de llorar. BTS va a regresar, ¿ok? Vibremos juntos, vibremos alto. No permitamos que nos dé el bajo. Vibremos juntos, sí. Vibremos alto. No permitamos que nos dé el bajo. No lo permitamos. Chicos de Guadalajara, chicos, nos vamos a reunir en Vibs. Evento no es, pero sí es una reunión porque es la despedida. Ahora sí, esto es como para que entienda, es la despedida, la ceremonia despedida de los chicos. Va a ser el 13. El 13 de diciembre va a ser un desayuno a las 10 de la mañana. Ahí donde es Barca, Guadalajara. Ahí exactamente, ahí en la plaza, donde antes era la canada. Ahí nos vamos a reunir en Vibs. Vamos a ir y quien quiera llegar, vamos a hacer like, primeramente yo si se pueda, en YouTube, pero en Facebook de seguro sí. Entonces vamos a hacer like y los que quieran, pues se conectan y vamos a hacer muy bonito todo. Y aprovecharemos como símbolo para entregar a la ganadora a Yungu. Quien se ganó a Yungu se habrá entregado ahí mismo. Así que todos están invitados a las 10 de la mañana del 13, miércoles de diciembre. ¿Qué más les puedo decir? Y también festejaremos el cumpleaños de Shein para que también y si alguien de ustedes cumpleaños, ¿vale? ¿Qué más les puedo decir? Hoy transmitiré en TikTok y mañana en Facebook. Y si quieres participar, tú te conectas y entras conmigo a Cuadro. ¿Ok? Hoy transmito en TikTok, mañana en Facebook. Karen Mundial Forever. Ya saben, ahí voy a poner las redes sociales. Y pues, como les dije, Jaime ya cantará en inglés es para trascender en todos lugares. Ellos siguen siendo coreanos. BTS siguen siendo coreanos. Nada más porque cambian de idioma, ¿no? Es para poder trascender a otros países. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que estamos haciendo... Me han preguntado que si hacemos envíos. Miren, estamos buscando envíos. Si ustedes saben, envíos más baratos. Díganme porque quieren a todos nuestros BTS. Me han pedido a Jung, a Tai, a Jimin, todos. Me han estado pidiendo tamaño real. Entonces, yo sí se los puedo conseguir y a buen precio. Pero necesito que si ustedes conocen envíos baratos, anotenme y díganme. Y con gusto. O mandenme un inbox. Y yo con gusto vemos, contactamos para poder mandárselos y hacer un gran envío, digamos, a Bogotá, Colombia o al país que ustedes vayan a hacer. Ahorita en donde me están pidiendo es más es en Colombia. ¿Qué más les puedo decir? Me están preguntando si yo voy a amenizar eventos. Si quieren, que si yo les puedo amenizar con gusto. Yo amenizo eventos, soy maestra de ceremonia y puedo estar a lo que me digan, nos ponemos de acuerdo al precio. Y sí, o sea, ustedes den precio. Yo soy muy accesible. Nada más si necesito que ustedes me paguen los viáticos. ¿Sale? Aparte. Y claro que sí les amenizo eventos los que ustedes quieran. ¿Qué más les puedo decir? También estoy trabajando y componiendo gingels. Si ustedes quieren una canción, un jingle, díganme y con gusto nos ponemos de acuerdo. Ahí sí tengo precio y ya les diría cuánto sale. ¿Y qué más? Pregúntenme lo que quieran, anótenlo aquí. Todo lo que quieran saber, con gusto les contesto. Recuerden que venimos a ser felices. Todo lo que desees lo puedes lograr. Está en ti, créelo y créelo. No se les olvide mis redes sociales. TikTok, Karen de Forever. Hoy transmito en vivo. Mañana Facebook, Karen de Forever. Mañana transmito aquí en Facebook y en otros lados. Que primero, mensaje de Armin. Entra a Facebook. De ahí se va a Instagram. Luego a YouTube en la noche. Y pero también al mismo tiempo en TikTok y en Quay. Entra. Karen de Forever. Intentaré ponerlo en Twitter también. Así que son seis redes sociales que ahí están. Búsquenla. Y Karencita Mundial también es mi YouTube. Ahorita estoy transmitiendo en vivo. ¿Por qué nos volvieron a castigar? Bueno, cosas que pasan. Fue injusto esta vez. Pero bueno. De los mamá. Entonces, lo puse. Quise hacer un like. Ni modo. Son cosas que pasan. Y pues estoy castigada. No puedo hacer likes. Entonces ahorita. Karen Mundial Forever no puede hacer. Pero Karencita Mundial sí. Y ahí estamos haciendo los likes en YouTube. Para que también me sigan. Se suscriban y aprieten campanita. Bueno. Pues yo creo que es todo. Si faltó algo. Haré un mensaje especial de Armin. Que vienen cosas más por decir. A ser felices. Recuerden que para mí ustedes son muy importantes. Y vibremos juntos. Vibremos alto. No permitamos que nos dé el bajón. Hasta pronto. ¡Adiós! ¡Adiós!